Y quiero contarles también una noticia que tiene que ver con la comunidad valenciana y que es muy curiosa. El empresario castellonense Francis Puig, que es hermano del que fuera presidente hasta hace muy poco, Chimo Puig, socialista él, pudo haber tratado de justificar gastos para obtener subvenciones públicas de aquello que dirigía Chimo Puig, la Generalitat Valenciana, con facturas, por ejemplo, de la boda, de gastos de la boda de su socio, según un informe que firma la Guardia Civil. Todo esto lo sustancia el juzgado de Institución número 4 de Valencia, que acaba de recibir la documentación más de un año después de haberla reclamado. Por lo que ahora se reactiva, espero yo, la causa contra el hermano de Chimo, el favorecido por Chimo, desde tiempos en los que era alcalde de Morella, Chimo. Y ahí empezaba a tener una cierta predilección por financiar a su hermano Francis, que luego ha continuado, ha continuado, y hasta el día de hoy, a ver si la policía o la Guardia Civil llega al fondo del asunto y entendemos cómo era esa relación. La familia, siempre tan importante, ya saben de qué les hablo.